Hola, bienvenidos a MovieOne, yo soy Arturo Aguilar. Esta semana queremos hacerle una recomendación doble a todos aquellos y aquellas que están interesados en ser parte de la industria cinematográfica. ¿Alguna vez has soñado en hacer un cortometraje y ponerlo en una competencia? Hoy te vamos a recomendar dos espacios muy interesantes en los que puedes participar. Para comenzar, se trata del Espresso Film Festival. Un festival de cine pequeño para todos aquellos que quieren retarse a contar una historia de manera distinta. Puedes encontrar más información en la página de ellos, www.espressofilmfestival.com Y te explico rápidamente. Se trata de una competencia de cortometrajes de menos de 4 o 5 minutos en el que deberás de contar una historia en tu celular. Así es, el pueblo de Tlalpujagua, en Michoacán, va a ser sede de esta competencia. Lo que tú debes de hacer es escribir una historia que esté basada en algún cuento de Edgar Allan Poe o que haga referencia a alguno de sus cuentos, que pueda ser ambientado en este lugar y que se desarrolle todo en 24 horas. Esto quiere decir tanto la parte de filmación, grabación como edición y que en 24 horas seas capaz de entregar un producto terminado. La cuestión es mandar sus historias a este festival y que un jurado decida quiénes serán los equipos finalistas que hagan todo esto realidad en Tlalpujagua en octubre de este año. Otra competencia muy distinta que te invitamos a buscar y a participar si quieres hacer un cortometraje es Filmaca. Quizás se trata de una de las competencias online más famosas actualmente porque entre sus jurados podemos encontrar directores de la talla de Werner Herzog y Bean Benders, actores como Colin Firth y Bill Pullman. Aquí es muy sencillo, 12 veces al año hay una competencia temática en la que logras entrar y competir en Filmaca. Entre los propios participantes y algunos jurados de Filmaca elegirán a 10 ganadores de cada una de estas competencias mensuales y a lo largo de los siguientes meses serías invitado a participar y recibirías dinero para producir otro par de cortometrajes para seguir participando en siguientes niveles donde ya es calificado el material por estos jurados o por un panel de jurados internacionales. Lo interesante aquí es que la oportunidad logra llegar a nuevos mercados. Filmaca tiene un convenio actualmente con DirecTV para que muchos de los cortometrajes que ahí han aparecido reciban finalmente un espacio en televisión y el gran ganador anual, el gran ganador del gran premio Filmaca, como le llaman, recibe un contrato para hacerse cargo de una filmación de un largometraje. Varios cortometrajistas ahí han alcanzado también contratos en firmas independientes a partir de lo que han mostrado en esta competencia. Por ahí están tres mexicanos que ganaron hace poco, cuyo corto de Filmaca fue presentado como la mejor serie original en web en la pasada entrega de los Webby Awards, algo así como los Óscares de la Internet. Te queremos invitar, si tú estás con ganas de contar una historia, acércate a estos dos espacios. Definitivamente muy interesante. Y en el caso de Filmaca, el tema que te invitan a contar esta vez, cada uno de los meses tiene un tema definido, es el otro lado. Lo que entiendas tú como el otro lado, ya sea moral, física, literal o poéticamente, eso es lo que quieren que cuentes. Esto es Movie One de Piensa Índigo, donde vemos el cine como tú lo ves. Hasta la próxima semana.